Me encanta, me encanta Hola Saiyans, bienvenidos al canal, bienvenidos a un vídeo especial Como ya sabéis estamos empezando a subir Dragon Ball Legends Y por fin hemos conseguido a través de los directos a Charlotte Super Saiyan Blue ¿Cómo se consigue Charlotte Super Saiyan Blue en Dragon Ball Legends? Muy fácil, solo tienes que jugar la historia, compañero Hasta la parte número 14, libro 5, capítulo 7 Es ir jugando la historia hasta que al final desbloqueas a Charlotte Super Saiyan Blue Aquí en el canal os voy a mostrar un vídeo de cómo lo hemos desbloqueado Porque la verdad es que me ha gustado mucho y quiero tenerlo en la lista de vídeos de YouTube Y más adelante, bueno, voy a seguir subiendo Dragon Ball Legends Y sobre todo haciendo directos, por eso es importante que me sigáis Que activéis la campanita, que os suscribáis al canal Y sobre todo que me sigáis en redes, Instagram sobre todo, ¿vale? Instagram y Twitter, donde ahí vamos a estar anunciando Todo lo relacionado con Dragon Ball Legends Y vamos a ir introduciéndolo un poco más porque creo que es el sucesor De Dragon Ball Xenoverse, ¿no? Os voy a dejar con el vídeo y espero que le deis un buen like Porque merece muchísimo la pena Estamos cerca, estamos cerca Lo presiento que estamos cerca del Super Saiyan Blue ¿Qué es esto? Nada Nada, aquí no se gana nada Están pegándose de golpes, pero... Se ha quedado mareado Derrotará a cualquier enemigo, no hay forma ¿Ahorrarás para el Ultra? Sí Ahorra para el Ultra Mira, Gohan Llamados y a todo el mundo Aquí ¡Hombre, Port! ¿Cuántos cristales tienes ahora? ¡Hora de entrenar! ¿Qué? A mitad de lucha contra Verda Vamos a ver si... Me parece de repente Dejando a Verda en manos de Gohan En los demás Charlotte abandona la lucha ¡Anda, Goku! Super Saiyan azul Así es, la forma en la que debes aspirar a alcanzar En realidad, lo ideal habría sido Que Gible también estuviera aquí para entrenar a ambos Pero no tenemos tiempo para buscarlo Esta vez solo será a Charlotte Ya que lo encontramos primero Bueno, comencemos a entrenar ahora Bien, nos alejaremos un poco de aquí De acuerdo Sí Los dejo en tus manos, Gohan Pero no estorben ¡Por fin! ¡Vamos a por el Super Saiyan Blue! ¡No te preocupes! ¡Volvió! ¡Hermano! ¡Au! Se ha conseguido, ¿eh? Se ha conseguido, bro Vamos ahí, ¿eh? No puedo luchar con Charlotte Verás tú Cómo nos va a reventar este Verás tú Cómo nos va a reventar este ¡Para parado! ¡Párate esta! Párate esta, bro Creo que no No ha sido ningún gremio Madre Menos mal que tengo a Goku y a Freezer Menos mal que tengo a Goku y a Freezer Bro Vale Vamos ¡Ah! ¡Doria! ¡Uh! ¿Eso es todo? ¿Incluso este ataque no tuvo ningún efecto? No son más que basura Bueno, cuidado Gohan, ¿qué hace? Su poder es increíble Ustedes no solo podrán pararlo Escuchen Sé que no quieren hacerme caso Pero ¡Au! No tienen escapatoria Insectos ¡Maldición! No parece que tengamos otra opción Está bien Más te vale que no estorbamos ¿De acuerdo? Libro 5, capítulo 2 Bueno, no he logrado nada Nos hemos alejado lo suficiente El báculo del señor NoWiz ¿Se viene? ¿Se viene el Super Saiyajin Bluta de Charlotte? ¡Se viene, creo! ¡Madre mía! Vale Creo que prefiero la sala de espíritu Aquí es difícil moverse Creo que es lo mejor Vale El truco de moverse aquí Es aumentar el ki Evitar que escape del cuerpo El ki Escape del cuerpo Sí, la mejor manera de aumentar el truco es Convertirlo en... En... Convirtiéndote en Super Saiyan Blue Así es Puedo enseñarte como Te acostumbras rápido Sé que podrás hacerlo Pero es como si fuera fácil Está bien Me acostumbraré ¿No hay cinemática? ¿Ni hay nada? ¡Super Saiyajin azul! Continuará ¿Cómo continuará? ¿Hola? ¿Y el Super Saiyan Blue? ¿Ahora? ¿Dónde está? Madre mía Menudo bait Me han pegado, ¿no? Me han estafado, bro Me han estafado Bueno, vamos a hacer el combate Pero... Me siento engañado ahora mismo ¿Eh? Queda poco, ¿eh? Queda poco Lo hemos conseguido Pero nos ha costado lo nuestro, ¿eh? Bueno, lo estamos consiguiendo Vale Vamos No me mates al Goku No me mates al Goku Me lo ha matado, tío Está todo loco, tío Este No te lo escribes, tío Creo que no lo tengo que matar del todo Creo que no lo tengo que matar del todo Sí ¡Vamos! ¡Vamos! Pensabais que estaba muerto, ¿eh? Pero no Estoy vivo Chavales Ha costado, pero... Lo ha costado, ¿eh? Pero lo hemos conseguido Ahí de insistir, insistir, insistir Vale A ver ¡Guau! Ahora ya sí, ¿no? Están molestando a todos ¡Ah! ¡Guau! Doria Se han pegado aquí 20.000 Está tenso el ambiente con Bérgamo ¡Uf! ¿Qué pasa? ¿Eso es todo? No puede ser Tiene que venir Shalot ya, ¿no? ¿Continuará otra vez? ¿En serio? ¿De verdad? Me lo estás diciendo de verdad, bro Pasó esto, ¿eh? Es que no sé con quién ir Me está agobiando Bérgamo, ¿eh? Me está agobiando bastante Bérgamo Me está agobiando mucho, ¿eh? Pero yo creo que de Tremenda reventada Le vamos a dar ahora 40 Bérgamos 40 Bérgamos, ¿eh, tío? ¿Pero cómo es posible esto? Tantos Bérgamos Ostras, bro En mi vida había visto Tantos Bérgamos, bro Ya tendré 10.000 cristales Por lo menos Vamos a saltar esta parte ¿Vale? Es hasta la 8, ¿verdad? ¿Otra vez? ¿Otra vez con Bérgamo? Ostras, tío Pero, bro ¿En serio, tío? ¿Otra vez? Es que, bro Menuda paliza le metió al Bérgamo, ¿no? Bro Menuda paliza Le he metió al Bérgamo, ¿no? Madre mía Bérgamo, pobrecito Me da pena ahora Bérgamo, ¿eh? Saltamos esta parte Que todavía no es 6 Hasta el 8 Me habéis dicho, ¿eh? Hasta el 8 ¿Y ahora qué pinta este aquí? 7 Estamos ahí, ¿eh? A lo mejor no sale más Bérgamo Iba a decir que no sale más Bérgamo Pero... ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Cómo no va a salir más Bérgamo? ¡Shallot Blue! Ahí lo tenemos Creo que he saltado la animación Creo que he saltado la animación Y la he cagado un poco ¿Puede ser? ¿O no había animación? Por fin Acabo de ver a Shallot Blue Madre mía ¡Qué guapada, eh! ¡Qué guapada con el traje de Goku! ¡Dios! Aumenta el crítico ¡Dios! Madre mía ¿Había animación de transformar de... De Shallot Blue? ¡Hola! ¡Hala! ¡Pepe! ¿Cómo es eso? Perdón, el traje de Yamcha ¡Hola, hola, 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 hola! ¡Siete estrellas! ¡Eh, eh! ¡Shallot! ¡Shallito! Vamos a poner... Vamos a poner la animación ¿Vale? Porque la hemos saltado Esto me da igual ya Esto me da igual ya, bro ¡Ostras! ¿Cuál era? ¿El capítulo siete? ¿Este era, no? ¡Hola, Cix! ¿Este era, no? Yo creo que es aquí, ¿eh? Oye, tú ¿Qué estás haciendo por ahí? Luchemos Lamento mucho ¿Qué vamos a estar haciendo? No me he puesto Pero no lo han hecho Perdón por la espera Tú, bienvenido de vuelta Vamos a ver si se hace... No lo veo, ¿eh? No veo la transformación Cachalote, brú ¿Qué? ¡Yara! ¡Supers! ¡Jajin Bluto! ¡Shallot! ¡Me encanta! ¡Me encanta! ¡Eeeeh! ¡Shallot! Así, sí Lo siento por ti Así, sí Pues bueno, gente Hasta aquí El vídeo Dale a like Suscríbete Activa la campanita Sígueme en redes Instagram ¡Chao! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No! ¡Gracias! ¡Gracias!